Esta semana en Impacto Deportivo, estamos visitando a Don Cristóbal Marte, un ícono del volleyball. Agárrate los pantalones, papá. ¿Qué entrevistas, señores? Esto es fácil. Me abrazaron, lloraron conmigo. A nivel mundial estamos en el top 10. Si tú consigues que me paguen todo lo que yo he invertido, yo te regalo la mitad. No te lo pierdas. Me van a matar la que no he mencionado porque tú no es cortarte. ¿Qué tú vas a hacer en tu casa? Un momento, yo no voy a estar en chancleta ni en pantalones. Este sábado, 12 del mediodía, Impacto Deportivo por GDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana.